Vamos a hacer unos camarones arandeados, van a quedar buenísimos. Vamos a poner media barra de mantequilla. Agregamos una cucharada de ajo partido. Vamos a esperar hasta que el ajo esté bien fripito. Mayonesa, vamos a hacer el zarandeado. Pondremos poquita cápsula. Le echaremos salsa huichol, puede ser también valentina o de las dos. Le echaremos salsa valentina también. Y le echaremos unas gotitas de limón. Le echamos la mantequilla con el ajo. Y revolvemos. Lo revolvemos y así queda. Hay que echarle un poquito de pimienta recién molida. Le pondremos un poquito de mostaza. También vamos a preparar un huachinango zarandeado. Se los tienen que quedar limpios ya sin órganos. Ustedes cuando lo compren, tienenlo ya preparado para zarandear. Entonces vamos echándole el zarandeado. Una vez en el asadón, así quedó esta delicia. Ahora vamos por los camarones. Zarandeamos los camarones con corte mariposa. Ponemos las brazas. Y así van quedando los camaroncitos zarandeados. Una completa delicia. Que van deliciosos. El pescado también quedó bien bueno. Algo tranqui, como no. Delicioso. Salgo. Salgo. Gracias por ver el video.